¿Os acordáis de las grandes sociedades que hemos visto en nuestra liga, como la del gran Iván de la Peña, el Pelat y Ronaldo Nazario, o la de Hugo Sánchez y Butragueño, o por ejemplo la de Zucker y Miljatovic? Pues bien, hoy en día nuestro fútbol sigue pasando exactamente lo mismo. Hay grandes sociedades y en este vídeo vamos a analizarlas todas. La primera de ellas es la formada por Griezmann y Gameiro. En Leverkusen vimos un hecho insólito. Corría el minuto 70 de partido cuando el cuarto árbitro levantaba la tablilla con el número 21 de Kevin Gameiro. La cara de Griezmann era un poema. Decía, no puede ser, no puede ser. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué cambias al mejor del encuentro? En ese momento Griezmann dejó claro que quiere a su compatriota como dupla de ataque, como socio en el ataque del conjunto rojiblanco. No sabemos cómo le pueden sentar estas palabras a jugadores como Fernando Torres u otros delanteros de la plantilla. Otra gran sociedad es la formada por Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Se buscan continuamente. Se puede decir que el 9 busca el 7. Esto es algo que ha hecho que el francés haya permanecido en el conjunto titular del Real Madrid durante todas estas temporadas. Sus movimientos y su capacidad de asociación hacen que Cristiano Ronaldo brille aún más si cabe. Esta titularidad de Karim Benzema ha perjudicado a jugadores como Gonzalo Higuaín, que tuvo que abandonar el Real Madrid y está perjudicando en la actualidad a Álvaro Morata, que está jugando bastante menos de lo que él pensaba, de lo que tenía planeado en un primer momento cuando volvió al Real Madrid. En el Barcelona hay una conexión muy especial entre dos jugadores, Messi y Luis Suárez. A pesar de formar esa tripleta de ataque, posiblemente la mejor del mundo, también con Imar, parece que entre los dos primeros hay una química muy, pero que muy especial, que está dando muy buen resultado y muchos goles al FC Barcelona. Luis Suárez se aprovecha mucho de los movimientos de Messi. Y es que la pulga es capaz de llevarse a defensas enteras, lo que le aporta muchos huecos a Luis Suárez. Además, la capacidad de Leo Messi para filtrar pases imposibles está haciendo que el uruguayo marche como pichichi de la Liga y sea uno de los grandes aspirantes a ser otra vez, por segundo año consecutivo, bota de oro. Estas son las duplas, las sociedades en ataque de la Liga Española que a nosotros se nos ocurren. Pero, ¿y vosotros? ¿Se os ocurre alguna otra? ¿Recordáis alguna otra? ¿Queréis recordar las duplas o sociedades históricas que más os han llamado la atención? Pues bien, pues suscribiros a nuestro canal de Punto Pelota, darle a la campanita y no dudéis en comentarlo y en darnos vuestra opinión.